El ballet folclórico de Amalia Hernández ofreció un espectáculo en la explanada de la Alhóndiga de Granaditas en el marco del 46º Festival Internacional Cervantino. El público, quien nunca abandonó el recinto a pesar de la lluvia, ya formaba largas filas desde horas antes de que comenzara el evento. La función duró alrededor de 90 minutos, en los cuales se ofrecieron ocho números con música en vivo. Convertido en emblema de la mexicanidad por la labor de conservación y difusión de las tradiciones a través de la danza, la compañía ha recibido más de 400 preseas nacionales e internacionales a lo largo de su trayectoria. Con información de Juan Carlos Castellanos, imágenes de Erick Gómez y edición de Caroline González, enviados Notimex.